¡Suscríbete! ¡Sus Happy Aguas de chelas y chupitos! ¡Ándale! ¡Avenida Mayroa en Caguas! Oye, está encendido de la Navidad, lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño y mira qué hermoso está la decoración, los accesorios y todas esas cosas bonitas son de Walmart, las puedes conseguir en Walmart y la decoración de todo esto, el que estuve a cargo de poner todo esto hermoso fue mi amigo Sammy López de Decoraciones Sammy de allá mi panita, de allá de mi área, de allá en Aguabo Sammy López fue de Decoraciones Sammy que puso todo esto bien bonito hoy para ustedes y gracias a Walmart por todos los accesorios que lo puedes conseguir ya y mira quién tengo en la parte detrás de mí tengo por ahí a Ángel y tengo a Rey los trovadores que ahorita se dieron ahí duro usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por quien usted entiende que lo hizo mejor hoy que va a pasar a la final por mil dólares uno de ellos dos pasa a la gran final así que vote por uno de ellos dos ahí está Ángel, ahí está Rey ¿Quién lo hizo mejor? entra ahora mismo a telemundopr.com y ahora mira lo que tengo en la parte posterior la chancleta de mamá ¿a quién tengo por ahí? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Paulita Torres ¡Ah, Paulita! Paulita, ¿cómo está usted mi amor? ¡Bien! ¡Saludos! ¡Qué bueno que está con nosotros! Paulita, ¿de qué pueblo eres? Villalba Villalba ¡Qué bueno que está por acá! Que la pase bien de una vueltita con los protocolos y todo bien chévere Paulita, yo tengo dos oportunidades para ti para que tiren la chancleta y llegue y si cae encima de la mesa que tengo ahí que es redondita que es negra la parte de arriba si la chancleta se queda arriba te voy a regalar ¡500 dólares! ¡Oh! Así que mira que Stephanie no la tire Ok Paulita te toca a ti mi amor vamos arriba primera chancleta Paulita mira como lo hizo Stephanie miren en su casa así que hacerlo miren qué clase mira qué clase de chivo mira ¡Wow! ella ni lo creía tampoco ella no lo creía ni yo tampoco mira ahí está Paulita se puede ¿viste que se puede? agarra la primera chancleta mi amor Paulita 500 dólares como tú quieras de bombito de bombito ¡Ay! ¡Ay! vamos bien una técnica nueva Paulita una oportunidad más 500 dólares viene ¡Oh Paulita! ¡Ay! esa le llegó allá a la oficina y cancela ok Paulita gracias por haber participado tengo al próximo participante por los 500 dólares va a tirar la chancleta ahora un caballero Enrique Enrique buenas noches vaya el micrófono ahí Enrique ¿cómo está usted? bien gracias a Dios todo bien ¿de qué pueblo eres Enrique? de cagua de cagua muy bien Enrique ¿usted alguna vez ha tirado un chancletazo? vamos a ver a decir suerte vamos a ver tiene o lo recibió recibió chancletazo alguna vez Enrique está bien mira Enrique que si alguna vez recibió chancletazo no, no Enrique siempre me porto bien ajá muy bien bueno pues está bien Enrique primera oportunidad una chancleta vamos al mambo 500 dólares y y y oye veo a Enrique decidido veo a Enrique decidido ahí mírale la cara está concentrado gracias Enrique estuvo ahí se puede bueno me dice que viene por ahí Carmencita Carmencita en la chancleta 500 dólares en juego Carmencita vaya al micrófono mi amor hola Carmencita ¿cómo tú estás? estoy muy bien todo bien qué bueno ¿de qué pueblo nos visitas Carmencita? de cagua de cagua Carmencita dos oportunidades para ti 500 dólares primera chancleta vamos allá oh Carmencita ok ahí está Carmencita ahí está 500 y y ay Carmencita escúchame tienes el swing eso mismo un poquito más adelante y te la llevas porque así mismo así mismo que que se quede productor está nervioso Carmencita viene 500 dólares 500 que se vayan hoy domingo yo creo que sí ay gracias Carmencita pero me dicen por ahí que tengo dos participantes más tengo a Karen ahí viene Karen ahí viene Karen vamos a ver ahí viene Karen Karen buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bien Karen ¿de qué pueblo vienes? Villalba desde Villalba muy bien aprovecharon y dieron una vueltita por acá viven allá en Villalba y aprovecharon y dieron una vueltita sí claro que sí muy bien mira pero si te llevas 500 pesos para Villalba es mejor ¿verdad que sí? sí ok dos oportunidades mi amor primera chancleta viene vamos arriba ahí va Karen dale Karen hay que buscar la chancleta ¿dónde cayó? segunda oportunidad Karen viene vamos arriba 500 500 500 ay no pudo ser Karen pero me dicen que viene por ahí Sonia ahí viene yo creo que ahora si el confeti está listo Dani el confeti está listo está todo el mundo ready igual confeti vamos Sonia vamos Sonia ¿cómo tú estás mi amor? bien gracias a Dios buenas noches buenas noches Sonia mira yo quisiera que se fueran esos 500 dólares para brincar contigo aquí y entregarte los 500 dólares hoy y empezar así con el pie derecho contigo ¿qué tú crees? pues claro ok coge la primera Sonia Sonia escucha mi consejo Sonia mira coge tu tiempo la tira de bombito y que caiga ahí suavecito tiraba de frente mi amor estoy aquí al lado de la campeona ahí está la campeona dale Sonia 500 dólares ay 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 sonia una oportunidad más 500 ay 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 la cogió el camarógrafo la cogió el camarógrafo no pudo ser oye productor mira que lindo está Tati mira mira Alex ¿qué pasó productor? tengo una idea tienes una idea ¿qué pasó? vamos a que Stephanie la tire fueron 5 participantes si se acierta 100 pesos para cada uno Stephanie está ahí dale dígaselo Stephanie qué presión la presión la presión ahora no me sale ahora no me sale Stephanie escucha si tú logras ponerla ahí le vamos a dar 100 dólares a cada participante a todos los que tiran la chancleta ¿está bien? tengo dos intentos ¿verdad? dos intentos dale dos intentos dos intentos sin presión pero son 5 los que se van a enojar dale ahí está Stephanie dale 100 pesos para cada uno viene ay acerca dale Stephanie un tiro más Stephanie aprovecha un tiro más un tiro más vamos vamos un tiro más ahora fue ay no pudo ser no pudo ser mira qué lindo está el sombrero de esta tinga oye oye Tatín está bien chévere tu sombrero también lo de Corozami Tatín saludito a Silvia que está en el hospital saludos a Silvia que se mejore claro que sí ¿qué te parece? no de chocho chacho Alejandro te tiene al día mira mira el traje mira el traje mira 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 brutal brutal oye Tatín entran ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu trovador favorito Ángel y Rey el ganador de hoy pasa la gran final por los mil dólares así que entra ahora mismo telemundopr.com y vota por tu trovador favorito nosotros vamos una pausa vengo rápido vengo rápido Puerto Rico gana sigue el encendido la navidad Puerto Rico gana han cambiado los tiempos en la Anna 里 tus cosas en la